Con tequila, platillos tradicionales y música en vivo, los mexicanos residentes en Bruselas se reunieron para celebrar la independencia de México en una fiesta que estuvo animada por el mariachi Los Tarascos, el grupo Ya Estuvo y el DJ Joao Eimsy. Desde 2014, la comunidad mexicana se había excluido de las celebraciones patrias en Bruselas. Pero este año, la Asociación Mexicanos en Bélgica decidió organizar la fiesta exclusiva para la comunidad. La Embajada de México en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea celebró por su parte la tradicional fiesta cívica el 15 de septiembre en la residencia oficial del embajador Eloy Cantú Segovia, en presencia de diplomáticos, empresarios y otros invitados. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.